y vámonos con la receta de estas deliciosas paletas y lo primero es voy a poner a dorar a tostar 30 gramos de mantequilla amigos esto es un paso que créanme que hace toda la diferencia en el sabor de estas deliciosas paletas mientras estoy tostando la mantequilla quiero poner un poquito de aceite en mis moldes la vez pasada que intenté hacerlos se pegó la nieve aquí adentro entonces le voy a poner un poquito de aceite de aguacate que es el que no tiene tanto sabor y lo voy a estar repartiendo entre los moldes con esta servilleta y se oye que la mantequilla está en su punto le voy a bajar un poquitito más está agarrando un punto delicioso si se puede ver que se está tostando ya por las paredes de la vasija es genial ya lo tengo bien bien bajito y quiero que esté bien dosadita entonces ya tengo aceite de aguacate y quiero ponerle una capita a mis moldes vamos a dejar esto se tueste un poquitito más mientras tanto quiero pulverizar el monk fruit o el edulcorante que voy a usar esto es un edulcorante granulado pero lo quiero bien bien finito le voy a agregar dos cucharadas de edulcorante ese es el monk fruit yo les voy a dejar todos los ingredientes con todas las cantidades en la cajita de información y le acabo de echar aquí dos cucharadas soperas amigos soperas dos cucharadas soperas lo voy a polarizar siempre teniendo cuidado con la mantequilla y ya quedó super super finito muy muy finito ya estamos verificando el color de la mantequilla y así es como la queremos amigos la ven ya que esté así de tostadito le voy a agregar media taza de leche de almendras ustedes pueden utilizar cualquier leche vegetal obviamente sin azúcar y este no tiene sabor a vainilla es el original sin vainilla pero sin azúcar también y se la voy a echar aquí nada más para que la mezcla ya se vaya enfriando un poquito pero miren el color tan tan maravilloso que tomó ya que esto tengo este pues tibio vamos a decir aquí tengo 60 gramos de queso crema de queso tipo philadelphia son 60 gramos lo voy a poner aquí y le voy a dar una medio batidita con el eslucorante nada más para suavizar un poquito no necesito tanto nada más estoy moviendo para que el bloque no esté tan pesado y este quesito lo acabo de sacar del refri no lo tuve que sacar con tiempo antes de anticipación ni nada ahora a esto le quiero agregar la mezcla de la matequilla y la leche de almendras quiero moler otra vez y me quiero ayudar con una palita en las paredes de mi licuadora aquí amigos ahora le voy a agregar una taza de leche de crema perdón para batir heavy whipping cream o natilla es una taza amigas y ahora es el momento en que hay que probar por dulzor para mi dulzor es perfecto y aquí hay que agregar ahora el extracto de su preferencia si ustedes decidieron que le hace falta un poco más de dulzor pues entonces agréguenle un poquito más a gusto de ustedes yo es la primera vez que voy a utilizar este tipo de vainilla es vainilla en polvo no tengo idea cuál es el sabor me la recomendaron mucho si ustedes no la tienen pónganle una cucharadita una teaspoon de vainilla del extracto de vainilla de su preferencia voy a utilizar este ahorita y a ver cuál es el sabor lo único es amigos que huele absolutamente divino y voy a utilizar un cuarto de cucharadita yo creo que con esto debe de tener es un cuarto de una cucharadita chiquita y vamos a ponerla aquí no tiene que ser no tiene que ser extracto de vainilla puede ser extracto por ejemplo de naranja que pudiera ir deliciosamente bien con la cubierta de chocolate que vamos a poner arriba vamos ahora a mezclar esto y como estas paletas van a ser para mi esposo lo invité a que viniera a probar de dulzor y ustedes si han estado con nosotros ya por varios videos saben que él tiene un paladar extremadamente le gusta lo más dulcecito que se pueda así es que lo voy a probar a ver cómo le gustó de dulzor y si no pues ahorita le pongo masa dame una taza está muy rico no le hace falta nada ok vamos a ponerlos en el molde y ya estamos listos para tapar nuestras paletas obviamente la cantidad va a depender del tamaño de tu molde el molde que yo conseguí pues no fue muy grande así es que me sobró una poquita de mezcla voy a utilizar estos moldes y no les voy a tener problemas porque son de silicona es donde yo hago los cuadritos de coco le voy a poner una nuez a cada corazoncito y al congelador van por de perdido unas ocho horas ahorita en ocho horas nos vemos ya tenemos las paletitas afuera para que se vayan despegando y también los corazoncitos estos que hicimos de nieve y vamos a ver que tal se van a despegar con el aceite que les pusimos por mientras queremos dejar esto un ratito afuera y vamos a hacer la cubierta de chocolate este es el chocolate que yo estoy utilizando ya se derritió le voy a poner una cucharadita más de la crema para batir para hacernos un poquito más líquido una cucharadita más con mucho con mucho brillo pero se puede ver aquí como el chocolate ya agarró pues bastante brillo con la heavy whipping cream que le pusimos y es el momento de preparar las paletitas voy a poner esa toallita aquí y el chocolate vamos a sacar una paletita si batallan mucho para sacar las paletas si no quiere salir la paleta al primer intento la pueden poner bajo el amor y vamos a ver yo aquí tengo nuez oh madre santa ay que bonito se ve esto la quieres nada más de nuez de amor mhm así que le vamos a invitar a el juez para que la venga y la pruebe la salgamos la salgamos como esta? muy rica delicioso bien ahora amigos vamos a hacer un chocolate como esta mi amor? oh my gosh esta rica? mhm se ven tan bonitos estos corazones de miren amigos que lindura ponemos aquí están preciosísimos vamos a ponerles a estos corazones las semillitas de calabaza que bonitas y aquí los tienen ustedes si los quieren preparar todos los pueden preparar y meterlos en una bolsita de ziploc de las que son de congelador voy a mi esposo ya se terminó su paleta pero lo voy a invitar a que venga y se coma un poquito más de este corazón pero ahora con pepitas de calabaza todo muy rico un 11 nos dieron calificación de 11 amigos preparenlos compartan este video para que mucha gente prepare estas deliciosas paletas y corazoncitos de vainilla con mantequilla cubiertas de chocolate de nuez o de lo que ustedes le quieran poner que tengan un excelente día bye y 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